Ahí está. Si te das cuenta, entonces, la fuerza 1 es una fuerza que se ve como si estuviera apoyada en el origen que tenemos acá, ¿sale? Pero esta fuerza, su dirección, va hacia el lado izquierdo. La otra fuerza 2 es una fuerza que prácticamente tiene 45 grados a este lado. Es lógico que la otra parte sea también de 45 grados. Y finalmente tenemos a la fuerza 3, que está del lado izquierdo, que no nos proporciona un ángulo, pero sí nos da la referencia para poder calcularlo, ¿sale? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros basándonos en lo que hicimos ahorita, Luis? ¿Cómo empezaríamos? Sacando el ángulo que nos falta, ¿no? Ok, puede ser. ¿Qué otra opción? Ya que tenemos aquí, ¿qué es lo que haríamos? Primero, fijaríamos quiénes van a ir en X, ¿sale? O sea, las fuerzas que están en X. Sí, como, por ejemplo, la fuerza 1 solo tiene X, no tiene Y. Oh, exactamente, perfecto. La fuerza 1, vamos a poner aquí, empezamos entonces con la fuerza en X. Vamos a ver quiénes están en X. Entonces tendríamos a la fuerza 1, pero la fuerza 1, mi pregunta, que te hago, ¿positiva o negativa? ¿Cómo crees que va a ser la fuerza 1? Negativa, porque va a ser la izquierda. Exactamente, entonces ponemos aquí, menos 400 N. Ahora, ¿qué otro tenemos en X? ¿Qué otra componente va a estar en X? Este, la fuerza 2. La fuerza 2, tiene una componente, ¿qué va a ser de cuánto? ¿Va a sumar o va a restar? Va a restar, porque es positiva. Ok, entonces, ¿resta o suma? Suma. Suma, entonces sería más los 250 por el coseno de 45 grados. Ahí está, sale aquí son 250 N, coseno de 45 grados. Y después tenemos otra fuerza más, que si nosotros la analizamos, va a estar del lado izquierdo, en X, ¿cierto? Igual restaría. Restaría. ¿Y cuánto sería? Sería los 200 por cuánto. Es el ángulo que nos falta, ¿no? Ok, bueno. Aquí quiero que tomes en consideración lo siguiente. Ese ángulo que se forma acá, ¿sale? Ese ángulo que se está formando acá, lo vamos a obtener mediante la fórmula, lógicamente, ya sea del seno o del coseno. ¿Sí? Acuérdate que el seno relaciona prácticamente a dos lados, ¿sale? El seno relaciona al cateto opuesto y a la hipotenusa. Y el coseno relaciona al cateto adyacente y a la hipotenusa. Entonces, para que yo no escriba aquí coseno de ese ángulo, puedo escribirlo de manera directa. No sé si me lo explico aquí, Luis. No. Bueno, vea, vamos a poner esto aquí, así. Vamos a ponerlo de mientras así. Vamos a dejarlo tantito así. ¿Qué es lo que me refiero? Mira, cuando yo quiero encontrar el coseno de un ángulo, cuando yo quiero encontrar el coseno de un ángulo, yo tengo que fijarme en dos lados, ¿cierto? El cateto adyacente y la hipotenusa. Y ese prácticamente viene siendo la referencia al ángulo, ¿cierto? Entonces, como yo sé que en esa componente horizontal es el coseno lo que estoy buscando de ese ángulo, entonces esto es una igualdad al cateto adyacente y a la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en vez de poner aquí, en vez de poner el ángulo, yo puedo poner el valor del adyacente. O sea, en este caso sería 4. Y la hipotenusa vale 5. ¿Sí estamos de acuerdo? Ajá. Aquí 4 y aquí 5. ¿Por qué 4 y 5? Porque 4 viene siendo el cateto adyacente y la hipotenusa es 5. Entonces, yo ya no puedo, ya no necesito poner un ángulo si puedo poner esta equivalencia, que es 4 quintos. ¿Me explico? Ya, ya lo entendí. Entonces, en lugar de poner el ángulo como tal, nada más ponemos la fracción que da. Exactamente. Ponemos la fracción porque es el lado del triángulo que me está dando, ¿sale? Entonces, aquí voy a poner 4 quintos, ¿sale? Por 4 quintos. 4 quintos. Por 4 quintos. Ojo, tenlo muy presente esto porque cuando ya es estática, así lo van a manejar. O sea, no lo van a manejar como en la fracción. En algunos casos ya no te van a dar ángulo, te van a dar un triangulito como lo que apareció ahí. Ajá. ¿Vale? Bueno, entonces, ponemos esta, ponemos esta acá. Y listo, tenemos todas las componentes para el eje X. ¿Vale? Ahí está. Ahora vámonos con las de componente en Y. Vamos a poner aquí. En el eje Y. Y para el eje Y, pues tendríamos nosotros la fuerza en Y. Y esto sería. ¿Tendríamos una componente de la fuerza 1? Pues no tendríamos nada, ¿no? Porque la fuerza 1 nada más es una componente horizontal, ¿sale? Solo está en X, ¿verdad? Sí, entonces sería 0. Entonces, tenemos la de la fuerza 2 que va hacia arriba, ¿sale? La de la fuerza 2 va hacia arriba, que serían los 250 newtons por el seno de 45. Tenemos el seno de 45. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Los 150 por el seno de 45. Y tenemos más los 200 de la fuerza 3. Los 200. Pero ya no tendríamos que poner el ángulo, ¿no? Nuevamente lo mismo. ¿Qué fracción nos correspondería si estamos buscando el seno? ¿El seno qué lado son? ¿El cateto opuesto? Y... Por hipotenusa. O sea, sería 3 quintos. 3 sobre 5. Ok. 3 quintos. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner esto acá, sí. Listo. Fuerza en X, fuerza en Y. Ahora sí, me toca empezar a hacer las operaciones. Es decir, vamos a poner un poco más por acá esto. Empezamos con la primera. ¿Qué fuerza nos quedaría ya haciendo todo el cálculo? La fuerza en X. Vendría a ser entonces. Los menos 400. O sea, vamos a poner 200 menos 400. Más 250. Más 250. Coseno de 45. Menos 200 por. Vamos a poner aquí. 4. Y esto nos da menos 383.22 newtons. Eso sería fuerza de X. Eso sería mi fuerza en X. Ahí está. Fuerza en X. Y vamos entonces con la de Y. La de Y sería entonces. La fuerza en Y. Pondrían siendo los 250 newtons. Por el seno de 45. Más los 200. Y esto nos da 296.77. 296.77 podemos dejarlo como 0.78 newtons. Ahí está. Tenemos ya las componentes. En X y en Y. Ahora ya tenemos en X y ya tenemos en Y. ¿Qué nos faltaría Luis? Este. El resultante de todo. El resultante. Exactamente. Entonces mi fuerza resultante. Vamos a poner aquí esto. Va a ser igual. A la suma del cuadrado de estos. Por ejemplo en este caso tendríamos el menos 383. 22 newtons al cuadrado. 296.78. Y hacemos prácticamente la operación. Vamos a usar aquí. Vendría a ser menos 383.22. 22. Al cuadrado. Más 296.78. Esto también al cuadrado. Y esto nos da. Bueno yo creo que aquí la operación la hizo mala que al cuadrado. No me puede dar un negativo. Porque estoy elevando al cuadrado. Entonces vamos a poner 383.22. Vamos a ver al cuadrado. Ahí está. Más 296. 0.78. Al cuadrado. Y esto nos da. 23.000. ¿No? Que son. 234.935. Entonces a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Y nos da. 484.70. Entonces ponemos aquí. 484.70. 70 newtons. Ahí está la. La resultante. Esa sería. La. La fuerza resultante de los tres. Exactamente. Entonces ponemos aquí como fuerza resultante. Fuerza. Resultante. Ok. Entonces prácticamente me quedaría el ángulo nada más. Ajá. Entonces para el ángulo tengo que venir acá. Ponemos esto como. Tangente a la menos 1. Este caso sería lo de Y sobre X. Entonces sería 296.78. sale menos. 383.22. 383.22. 383.22. Estamos hablando de fuerzas. Vamos a poner aquí newtons. Ok. Hacemos la operación aquí. 296.78. Sobre. Sobre. Menos. 383.22. Punto 22. Ok. Sí. Tangente. Y esto nos da menos 37.75. Menos 37.75. Grados. Ahorita vamos a. Ahorita te voy a explicar por qué. Qué significa que tengamos un negativo en el ángulo. Porque aquí es muy importante. Va a depender mucho del maestro que te toque. Que te asignen para esta materia. Porque. Algunos maestros prefieren que el ángulo se tome de manera absoluta. Es decir. Si yo hubiera hecho de forma absoluta esto. Me da otro ángulo. No me hubiera dado esto. Sale. Pero en algunos casos se tiene que respetar el signo. Y se tiene que ubicar. Ahora. La importancia que es la ubicación. Vamos a. A ir tantito acá. Aquí estamos en. Sí es esto. Bueno. Por ejemplo. Como ese es el problema que hicimos. Este. Date cuenta que aquí la resultante les dio 4.85. A nosotros nos dio. 4.84.70. Lo redondearon. Que es prácticamente 4.85. El ángulo a nosotros nos da negativo de menos 37.75. Aquí el ángulo. Date cuenta que aquí es lo que te decía. Algunas personas lo toman de manera absoluta. Es decir. Quitan el signo del ángulo. ¿Sale? O sea. Del valor negativo que tenía acá. ¿Por qué? Porque lo están expresando de manera gráfica. No sé si me explico acá, Luis. Sí. ¿Vale? Entonces como por ejemplo aquí. Date cuenta. La componente en X nos dio 3.83.2. Y como sabían nosotros. Nos daba negativo. Pues lo que hacen ellos es colocar el vector en X. Hacia la izquierda. Aquí está. Es este. ¿Sale? Y el otro. Como es vertical. Pues lógicamente los 296.8. Lo ponen hacia arriba. Entonces aquí ya no hace falta. Como que a la hora de calcular el ángulo. Indicar. ¿Sale? Indicar ese negativo. Porque ya lo están ajustando en la gráfica. ¿Sale? En este diagrama. Ya, ya, ya. Ya, ahora sí. Lógicamente entre este lado horizontal. Y el lado vertical. El ángulo va a quedar hacia el lado izquierdo. Es lógico. Por eso es que ya no se pone el negativo. Porque ya estás indicando en los factores. Que el ángulo es hacia la izquierda. Exactamente. Así es. O sea. De manera gráfica. Por eso aquí es muy importante. Partir. Dependiendo de cómo el maestro. Te exige un problema así. Porque alguien le puede poner. Es que a mí el ángulo me dio negativo. Ah, bueno. Pero te dio negativo porque hace referencia que está hacia aquel lado. O sea, la respuesta es aquí. No, es que está en el cuadrante 2. ¿Vale? Por eso es que cae en este lado el ángulo. ¿Vale? Algunas personas. Algunas personas. A ese ángulo negativo. Por ejemplo. Le suman 180. ¿Vale? Le suman 180. Y se hace cuenta que si yo tengo esto acá. Que son menos 37.75. Le sumo 180. Esto me da 142.25. ¿Qué significa eso 142.25? Que es el ángulo que va a ser de la parte horizontal. Desde aquí hasta este lado. ¿Sí me explico? Sí, el faltante. El faltante. Exactamente. Entonces. Ahí algunas personas consideran que se puede hacer también de esa manera. ¿Sale? Pero lo correcto, a mi punto de vista, es manejarlo con la interpretación como lo hace el libro. ¿Sale? En vez de poner el negativo, mejor lo ajustamos de manera gráfica. ¿Sale? Y ya se explica que el ángulo pues va a ser negativo porque está en el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo Luis? Sí. Sí. Ok. Bueno. Entonces, prácticamente en esta parte, yo quiero que en esta semana lo agarraríamos de aquí hasta el otro. O sea, prácticamente sería diario, ¿no? Sería diario. Pero, este, a lo que voy a decir, como son cinco días, para que cobramos los cinco días en esta semana. Entonces, prácticamente agarraríamos lo que viene siendo, no sé cómo lo ajustamos ahí, este, Luis. Pues ahora sí que yo ahorita pues no estoy en clase, así que puedo todas las tardes. Ok. Si falta. ¿Cuánto es que entrabas, me decías, Luis? Hasta el 17, profe. 17, ah, bueno. Pero le digo que, ahorita donde vi mi horario, son tres materias nada más que tengo y están esparcidas. Por ejemplo, unas son de ocho y media a diez, otras son en la tarde, pero son antes de las cinco. No son en conjunto y son como tres materias nada más que tengo hasta ahorita. Ah, bueno. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, este, pues, checamos, empezamos mañana otra vez, ¿sale? A la misma hora. A la misma hora, ¿sale? Y seguimos con esto, ¿no, Luis? Ok, ok. ¿Sale? Para que vayas, vayas entrándole de una vez a lo que viene siendo vectores, porque esto lo vas a ver diario, diario. En cada materia que vas a llevar de, este, que tenga que ver con física, se tiene que ver vectores. Ahorita lo estamos trabajando en un plano bidimensional. De ahí lo tenemos que sumar, ya de manera tridimensional. Ahí es donde cambian las cosas y se vuelve más importante esta notación que está aquí, ¿sale? La notación vectorial cartesiana. Ya no sería solo x, y, y, sería, este, x, y, z, ¿no? Ajá, ya tendríamos x, y, z, ya aplicaríamos lo que viene siendo cosenos directores, ya porque ya no, ya no funcionaría el coseno normal, sino ya un coseno director, para ver hasta qué coseno, con qué planos está el ángulo, en qué, en qué, entre qué planos se encuentra, ¿sale? ¿Qué profundidad tiene? Así es, todo eso, lo que vamos a ver. Ok. Bueno, Luis. Ok, profesor. Dale, pues, ahí terminamos. Una, una última pregunta es, ¿usted cree que para, por ejemplo, para la carrera, para todo lo que voy a ver, este, porque me compré una computadora, entonces quería saber si, tiene buenos requisitos para lo que voy a ver. A ver, ¿qué es? Es este, i5, octava generación. Ajá. Nvidia. Ajá, ¿qué modelo de Nvidia es? 1050. Es este Asus. Ajá, ¿pero qué, qué marca es la, la tarjeta? Sí, 1050. ¿La generación? Es octava generación. Pero es una 1030, 1050, 1070. 1050. Ah, ok, 1050, ajá. Sí, tiene, es un tera y tiene ocho de RAM, pero se puede expandir. Ok, ¿es, es de escritorio o laptop? No, laptop. Laptop. No, pues, está perfecto. ¿Sí está bien? Sí, está bien, está bien, está bien. O sea, donde, donde está la lata a veces, cuando trabajas es lo que viene siendo materia de diseño mecánico. Ajá, yo por eso, pensando en eso, lo estaba viendo yo. Sí, porque, este, sí, sí, es robusto. O sea, es muy robusto abrir una aplicación de ese tipo, sí, sí, se lleva su tiempo. O sea. Pero, o sea, que sí me, que sí me rinda. Sí, sí, te rinde. Te rinde porque la tarjeta es dedicada. O sea, esos, 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 por ejemplo, una 1050, creo que tiene 4 de RAM dedicada. Sí. Exactamente ese venía, dice el modelo, que tiene 4 de RAM. Sí, entonces prácticamente los 4 de RAM va a ser dedicados a la ejecución del, del programa. Ok, ok. No, sí, 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 te va a jalar tranquilo, te va a jalar muy bien. Mejor, entonces, ese era mi miedo de que no. No, sí, 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 o sea, no son muy pesados los programas más que los de diseño. Los de diseño sí son pesaditos. Pero, pero, lo normal, pues, no, no, tampoco es para renderizar un, un video de una turbina o algo así, porque ahí sí, eso sí se hace que era una máquina más potente. O sea, que se vea como una turbina va, va moviéndose todo en 3D y se vea punto a punto. Sí, ahí sí es, sí es un poco pesado. Ah, ok. Pero para prácticas de diseño, de hacer planos, sencillos y todo eso, no, no, no hay problema, es sencillo. Ah, qué bueno, porque si no. Sí, nada más checa que cuando instales los programas que te vayan a decir tus maestros, checa que, que lo descargues a 64 bits, porque si la descargas a 32, este, a pesar de que la máquina sea muy buena, se va a ver así como interrumpida a veces. Ah, tiene que ser 64 bits. Por eso hay que elegir a 64. Ok. ¿Sale? Ok, ok. Gracias, profe. Bueno, Luis. Bueno, entonces, este, nos vemos mañana. Sale, Luis, perfecto. Sale, que te hagan linda tarde, profe. Igualmente, Luis. Adiós. Gracias. 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 Gracias.